Falleció en medio del trágico accidente ocurrido la madrugada de este martes en la avenida Antonio Guzmán Fernández de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Lorenzo Martínez, de 45 años de edad, tras estrellarse en el vehículo que conducía. Familiares narran lo sucedido. Cuatro y media, cinco de la mañana, a dos esquinas prácticamente de la casa, él parece que se durmió, chocó con un pote de luz y luego se trayó con una abeja de un residencial. ¿Y en qué trayó? Eso es salir a Santo Domingo, llegando a Campo Fernández. Posiblemente estuviera en el casino jugando y a esa hora cogió para la casa. Y llegando a la casa le pasó eso. ¿Cuál es la edad? 45 años. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.